Música No mames que asco Made in Abyss es un caso curioso, si lo ves por ahí desbalagado por la vida seguramente pensarás, puta madre es Pocoyo con un fondo decente, no te culpo también fue mi primera impresión y es que parece un anime para niños en toda regla, la sorpresa es que luego lo ves y resulta en una vaina más sangrienta que follar cuando tu novia tiene la regla, antes de explicar la historia del abismo de las weas hay que empezar por explicar el mundo en que se desarrolla, pues ahí tienes que el mundo encontró un pedazo de tierra agujerado alrededor de las islas del océano meridional de Velousk, lugar completamente ficticio, en donde hay un agujero más profundo que el que ella dejó en tu corazón, justo alrededor de ese abismo se fundó una ciudad llamada Ord, donde viven cientos de aventureros que buscan convertirse en cave riders quienes básicamente son personas que entrenan toda su vida para poder bajar al abismo, encontrar el One Piece y ganar fama, poder y riquezas inimaginables, porque mientras más abajo del abismo llegues encontrarás tesoros cada vez más extraños, a estos tesoros se les conocen como reliquias y se supone que son remanentes de una civilización antigua pero avanzada que vivía dentro del abismo, porque como todos los jugadores de Minecraft saben nada es más seguro que vivir en un hoyo bajo tierra, pero no cualquier cave rider puede llegar a la profundidad que le da la gana, ya que es necesario prepararse a conciencia y ganar el pase a los niveles más bajos, es por esto que los cave riders están divididos en cinco categorías, silbatos rojos que son los aprendices, silbatos azules que son los profesionales, silbatos lunares que por cierto no es un color así que que verga con eso Made in Avis, que son los instructores, silbatos negros es decir los expertos y por último los silbatos blancos quienes son los héroes del pueblo, estos últimos al igual que chica buscando en tus pantalones pueden llegar hasta donde quieran, a diferencia de los demás quienes dependiendo del color de su silbato es la profundidad a la que se les permite ir, en el abismo habitan miles de bichos que te pueden matar hasta dos veces antes de que toques el suelo, como en todo ecosistema algunos son cazadores y otros son presas, pero lo interesante es que dependiendo de la profundidad es el grado de inteligencia que muestran, llegando algunos a ser igual o hasta más inteligentes que una persona promedio y hasta 10 veces más inteligentes que cualquier youtuber que hace videos gastándole bromas falsas a la novia, este agujero de perdición está dividido en 8 niveles y cada uno tiene sus peculiaridades porque resulta que bajar el abismo es casi una caminata por el prado, o sea si dejamos de lado los pinches monstruos comehombres es casi un picnic romántico con altas probabilidades de coito al aire libre, pero en cuanto tratas de subir alrededor de 10 metros sobre el nivel en el que estás parado, la maldición del abismo te destroza el ano sin piedad, es más o menos como el mal agudo de montaña en el que si subes a grandes alturas comienzas a padecer por la falta de oxígeno pudiendo llegar a tener complicaciones como hinchazón en el cerebro, líquido en los pulmones e incluso la muerte, lo mismo que pasa cuando tu mamá se entera que solo pasaste una materia pero sin los putazos de por medio, en fabricado en el agujero vemos este mismo concepto aplicado de una manera diferente ya que al tratar de subir experimentas ciertos males dependiendo de la profundidad, en la primer capa llamada borde del abismo se experimentan principalmente mareos y náuseas, esta capa cubre desde el metro cero hasta los 1.350 metros debajo de la altura de la ciudad, la capa 2 llamada el bosque de las tentaciones comprende desde los 2.350 metros hasta los 2.600 metros, en este nivel el cuerpo comienza a sufrir de náuseas fuertes, dolor de cabeza y entumecimiento de las extremidades, en la capa 3 llamada gran error que va desde los 2.600 hasta los 7.000 metros de profundidad se experimenta vértigo combinado con alucinaciones visuales y auditivas sumamente realistas durante el ascenso, en la capa 4 llamada copa de gigantes que va de los 7.000 a los 12.000 metros se experimenta un mal de ascensión en forma de un intenso dolor de cuerpo completo y hemorragia de cada orificio del cuerpo, mismo que no se detiene a no ser que se administren primeros auxilios, en la capa 5 llamada el mar de cadáveres que comprende de los 12.000 a los 13.000 metros de profundidad se experimenta una completa privación sensorial, confusión y comportamiento auto perjudicial al tratar de ascender, la capa 6 llamada la capital de los sin retorno que va de los 13.000 a los 15.500 metros tiene algo interesante y es que al tratar de ascender se experimentan alteraciones devastadoras del cuerpo que resultan en la pérdida de la humanidad y a veces la muerte, es por eso que cuando un silbato blanco baja a la capa 6 se dice que está siendo la última inmersión, ya que es humanamente imposible soportar el ascenso, la séptima capa es llamada el milestone final que va de los 15.500 a los 20.000 metros aproximadamente, es en este punto donde definitivamente morirías si trataras de ascender, se supone que no existe forma de subir si has llegado a este punto y por último de los 20.000 metros en adelante está la capa 8, hasta el momento no se sabe qué pasa si tratas de subir ya que nadie ha llegado hasta ese punto, solo se sabe de su existencia gracias a los silbatos blancos que han logrado verlo desde la capa 7. Lo más espeluznante es que no se sabe cuál es el final de este abismo ya que es casi tan grande como el abismo que te separa de ser una persona decente y productiva, todo esto pasa debido a la naturaleza del abismo y no por falta de oxígeno como en el mal de montaña, porque resulta que entrar al abismo es como caer dentro de una trampa y mientras más al centro del abismo estés más daño recibirás si tratas de romper la capa de la maldición, además de esto también influye la parte del cuerpo con la que rompas la maldición ya que si es con una parte vital como la cabeza o el torso, lo más seguro es que termines en la mierda absoluta, así que probablemente exista alguna técnica para romper la maldición sin ser afectado pero hasta el momento no se sabe cuál es, otro dato curioso es que además de las reliquias en el abismo también se encuentran regados por todas partes cadáveres que parecen estar rezando a quienes se refieren como persona que murió en oración, hasta donde pude entender se supone que son individuos que vivían en el abismo miles de años atrás, pero además de estos esqueletos se nos muestran reminiscencias de una civilización antigua gracias a las diversas estructuras en ruinas que hay por todo el abismo, todo este ecosistema se sustenta gracias a un campo de fuerza invisible llamado sangre del abismo que básicamente deforma el espacio dentro de este agujero evitando que esté en completa oscuridad y ayudando a que exista vida ahí dentro, pero además se supone que mientras más bajes el tiempo se distorsiona, no hay ningún argumento científico al respecto así que por lo pronto nos jodemos y nos tragamos el hecho de que así es, con tantas cosas en contra uno pensaría que solo un idiota entraría ahí por voluntad propia, pero es aquí donde vemos la historia de Rico, una niña de 12 años quien vive en un orfanato llamado Belchero, donde se supone que entrenan a huérfanos para ser cave riders, como que en este mundo no hay leyes contra la explotación infantil o algo porque todos ven esto con buenos ojos o al menos nadie parece importarle que un montón de niños bajen a buscar tesoros a un agujero lleno de animales bizarros, pero volviendo a Rico, nada más empezar el anime nos damos cuenta que esta niña tiene cero destrezas físicas y aún con eso sueña en convertirse en un cave rider silbato blanco, aunque es obvio que con su nivel tiene tantas oportunidades de salir viva del abismo como tú de dejar de ser virgen. Rico resulta ser la hija de una de las silbato blanco más famosas del mundo llamada Liza, pero además también se nos cuenta que ella nació dentro del abismo y que de hecho nació muerta, pero gracias a una reliquia llamada Curse Warding Box no solo fue capaz de salir del abismo sino además revivió. Aunque hasta el momento no están seguras de si es de modo permanente o si caerá muerta en algún momento un día de estos, ya que se desconoce la duración del poder de la reliquia, aunque siendo sinceros ya le regaló 12 años así que igual ya está gastando aire de más. También tenemos a Reg, un cyborg con complejo de Pinocho ya que él se ve a sí mismo como un humano o algo similar y no como un robot, su origen es desconocido hasta para él mismo, pero gracias a una carta enviada por Liza al menos saben que él proviene del abismo, cosa que no es muy alentadora para el pequeño Pinocho 2.0 ya que su única manera de saber su pasado será adentrarse en el abismo, por suerte para él su cuerpo parece estar hecho completamente de reliquias por lo que es insanamente resistente a ataques físicos además de que la maldición del abismo no lo afecta en lo absoluto. Y por último tenemos a Nanachi, una Nareheit que sería algo así como un humano despojado de su humanidad y convertida en una waifu furry, a ella la encuentran en la cuarta capa junto con su amiga Mity una inmortal bola de carne amorfa que después de ascender varias veces por la capa 6 perdió la capacidad de hablar y pensar como un humano, todos ellos van a la capa 6 a buscar a la madre de Riko aunque en realidad la mayor parte del trayecto es solo con Riko y Reg, Nanachi se les pega casi al final luego de ciertos sucesos sad pero bueno. Lo interesante de esta historia no es solo el concepto sino que es de los contados animes que le muestran un poco de respeto a sus espectadores, mostrando las cosas como son, si matan un pescado y lo destripan ves la sangre y las tripas del pescado, si alguien es herido puedes ver la sangre y si a alguien le inyectan un veneno mortal que te cagas tienen la decencia de mostrarnos la mano hinchada como una puta sandía, en mis tiempos no teníamos que rogar por este tipo de escenas, estaba implícito que si un par de dos se agarraban a unos ayabergazos obviamente iban a sangrar, estaba implícito que si a Athena le atravesaban una teta con una flecha de oro ella iba a sangrar, de hecho sangraba además la muy ingrata pero se lo dejabas pasar porque si Shiryu podía recobrar la vista en cada puta saga entonces Athena tenía el derecho de sangrar más que en una película gore japonesa, como si todo lo anterior fuera poco el soundtrack de este anime es tan bueno que te va a tener los pezones más erectos que Veinteañero con Viagra, solo escucha esto. Si luego de eso no tuviste un orgasmo entonces nada te lo dará, de verdad hago hincapié en esto del soundtrack porque los muy hijos de puta tuvieron el descaro de hacerlo excelente en varias escenas dando la impresión de que hasta le pusieron cariño y toda la cosa. Made in Taiwan es algo que se agradece, no es una obra súper compleja o súper innovadora en su historia y personajes pero la verdad no le hace falta, la sencillez y solidez de su trama y desarrollo de personajes te deja apagar el cerebro un rato y simplemente disfrutar de los fondos excelentemente realizados y sus personajes carismáticos, excepto Rico, sinceramente ella me desespera al punto de querer arrancarme los huevos. Pero sobre todo sumergirte en una historia que lucha por cuidar el equilibrio entre la comedia y el drama, las escenas sangrientas están completamente justificadas dentro de su propio contexto, por lo que no veremos gore gratuito pero cuando toque verlo te aseguro que será más impresionante que la primera vez que viste porno. Al momento de hacer este video acaba de terminar la primera temporada que bicho sea de paso te deja con un cliffhanger que logra hacer que con sólo 13 capítulos tengas el clásico vacío existencial que surge siempre que una buena historia se quede en stand-by, podría extenderme más en este tema pero creo que con esto es suficiente para que le des una oportunidad a esta historia así que mejor cuéntame ¿tú ya has visto este anime o te acabo de espoilear la vida? Y si ya lo viste ¿qué tal te pareció? déjame saber tus opiniones en los comentarios, si este video te gusto no olvides darle like y compartirlo, suscríbete para más videos random y no olvides activar la campanita para que te notifiquen cuando suba nuevo video, también sígueme en mis redes sociales, por lo pronto yo me voy no sin antes recordarte lo kawaii, mi nombre es neti y nos vemos hasta la próxima, bye. Chau! 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 Chau!